Como puedes ver estoy en un lugar verde y hermoso, el planeta nos ha regalado todo, vida, alimento, hogar, pero nosotros seguimos siendo unos sinvergüenzas, unos malagradecidos, que aún sabiendo que la contaminación que hacemos con la naturaleza, con el medio ambiente, trae consecuencias irreparables, ¿qué hacemos? Nada, absolutamente nada. A pesar de que hemos visto muchos videos similares a este, hemos ido quizás en campañas, en conferencias ambientales, pero nos vale la naturaleza, solo que no te quejes, que porque hace mucho calor, que porque ya no tienes agua, que porque ya no hay animales, que tú los vistes cuando eras niño. No quiero escuchar estas palabras tan hipócritas e inciertas que salen de tu boca. Antes sí lo habían, pero el antes, quiero que entiendas el antes, simplemente es tu historia. No te vengo a obligar a que cuides tu planeta, porque no es así. Aquí las cosas se hacen con amor y con voluntad. Dios nos regaló un bello lugar. Ella puede sobrevivir sin nosotros, pero tú y yo no. Así que piénsalo. Si lo vas a cuidar, demuéstralo. No sigas los pasos de los que la destruyen. Pero ojo, si la vas a destruir, si vas a seguir con tus mamadas, déjame decirte, ojalá te dé vergüenza de vivir en este planeta que te ha dado todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!